Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, Anabel Alberto por aquí, esperando que todos estén muy bien y que compartan este video, que se suscriban a la campana de notificación y comenta, que leemos los comentarios. Nuestro invitado de hoy es padre, es un esposo, es político y quiere volver a ser el senador por Bonao. Comparte con nosotros, Félix Nova. Bienvenido. Bienvenido. Don Félix, ¿cómo está usted? Bienvenido, como corresponde. ¿Qué es tu mala fe? No, todavía no es ahora. Depende de lo que usted vaya diciendo, yo voy sacando la ponzoña. Nosotros arrancamos suave hasta que nos vamos estudiando. Le dije a uno, dije, todo eso es embuste, no me lo diga que... Sí, porque ustedes, los políticos, ustedes tienen cantidades industriales infinitas de embutes. Aquí no se lo dejamos filtrar fácilmente. Ah, eso es verdad. Yo sé que la mayoría de los programas que ustedes van regularmente es hablar embute. Aquí no. No, que no lo enfrentan tampoco. A menos que yo no me dé cuenta. Si yo no me doy cuenta que embute, usted lo puede filtrar. Ahora si me doy cuenta, le digo, el senador, usted está hablando embute. Félix, usted quiere volver a ser senador. Usted empezó en el 2016. 2006. 2006, perdón, sí, 2006. Sí. Entonces, 2006, usted fue el senador hasta el 20. Sí. Eh, mucho. Del 2006 al 20, hasta que llegó el torito. 14 años. Ey, está bien. ¿Y por qué usted no quiere ser otra cosa? ¿Por qué hay que ser senador? Usted no puede ser alcalde, usted no puede ser candidato a la presidencia, a la vicepresidencia. ¿Por qué usted quiere ser senador? Ya usted como que está por encima de eso. Eh, mira, mi provincia cayó al atraso. ¿Cómo? No, por Dios. Sí, nuestra provincia, durante mi tiempo como senador, yo mantuve un programa de becas. Hice 4.000 jóvenes profesionales. Y llegó Héctor a... Pero en ese periodo, en el 2000. Sí, sí, 4.000. ¿Por eso he hecho 4.000? No, dos y media por día. Y el que está ahora no da un media. No, perece, no. Así es. Entonces, te invito a que vayamos, señor Noel. Yo fui. Para que vaya, oye esto, escuchen esto ahora. 4.000 jóvenes. Yo lo hice profesional en Monseñor Noel. Yo hice la escuela de arte y formé un sinnúmero de jóvenes en arte visuales, pintura, teatro, canto, canto y teatro. Llegó el senador actual y la cerró. Yo hice la voz del Yuna. Pero él no pega, espérese, que no pega, que un artista, como Héctor Acosta el Torito, cierre lo que está vinculado al arte. Entonces le invito, desde hoy, abonado para que comprueben eso. La cerró la escuela de arte. Pero, ¿alegando qué? Bueno, la cerró, la cerró. Yo hice la réplica de la voz del Yuna. ¿Sabes tú, Manolo, que fue la primera emisora del país? Eso funciona. Llegó el Torito y abandonó eso. Suerte que con un grupo de empresario y amigos la mantenemos. La emisora ahora funciona en un transmisor digital y funciona como museo. Bueno, yo tenía la premiación a los estudiantes con calificaciones de 90 o más. Llegó el senador Héctor Acosta y quitó eso. Yo tenía el plan en Monseñor Noel de la Oficina de Protección a Ustedes de las Mujeres. ¿Tú sabías, Anabel, que hay un grupo de hombres que se creen dueños de las mujeres? El Torito llegó y la cerró. Yo gestioné para Monseñor Noel. Pronto lo dejará, nada más tiene que ir abonado. Yo gestioné la Universidad Autónoma de Santo Domingo para abonado, extensión UAS. Eso funciona, una obra llevada por el senador Félix Nova. El hospital más moderno del Cibar. O sea, hay una extensión de la UAS en Bonao. Sí, sí, gestionada por nosotros. Pero también está el hospital más moderno del Cibar. Para que tengan una idea. Más moderno del Cibar de Santiago. No, hospital público. Público, público. Tiene 15 mil metros de construcción que está ahí en 30 mil metros de tierra. Eso lo hizo el senador Félix Nova. Yo mantuve en Monseñor Noel un programa de asistencia a la persona más necesitada permanente. Pero otro detalle. Oye, en esos 14 años mío como senador siempre tuve el récord como uno de los senadores de mayor asistencia. Hoy aquí delante de ti y de ti debo reconocer que ahí el Torito tiene un récord. Y es que tiene el récord del senador de mayor inasistencia. La última que salió. ¿Usted la vieron? Sí, sí, la salió publicado. De 41 que se dio el último año. Fue a 11. A 11 de 41 quedan 30. Pero oye, ¿cómo fue la 11 que él participó? Él llegó tarde a 7 y de 3 se fue sin terminar. O sea, no fue ninguna. Entonces yo vuelvo porque mi provincia anhela volver a tener senador. Escuchamos y vimos como algunos ejes de campaña que llevó ya en la ejecución como senador Héctor Acosta. El caso de la reincrisión con los colegios. Él se hizo como el abanderado de esa lucha. También lo escuchamos. No, se echó para atrás después. Bueno, después hicieron otros acuerdos. Ok, bien, con otros senadores. No lo hizo. Pero también, ¿eh? No lo hizo. ¿Qué hizo? No, no lo hizo eso. ¿Ese echó para atrás? Con la inscripción de los colegios, que lo que yo recuerdo fue que se echó para atrás. Pero además que tiene un componente que hay que explicarlo. ¿Cuál es el componente? Ah, Dios. Es que los colegios privados son una realidad. Y lo que trabajan ahí son seres humanos. Y sencillamente un colegio privado, que yo quiero que todos sean baratos. Lo que yo sí quiero es que tengan calidad. Ahora los tres sabemos que si hay calidad tiene que costar. No defenderé nunca a los colegios privados. Pero ahora hay un segmento de la población que sus niños lo inscriben en colegio privado. Sí. Entonces tú no puedes arremeter contra ello en un plan demagógico, desconociendo que los colegios, en el tiempo que están en vacaciones, tienen que pagarle a sus empleados. Entonces eso no pudo funcionar. Porque al final de cuentas, en la realidad, tú tienes siempre que manejarte en la realidad que tú manejas en tu medio. Sí, pero perdón, es que un senador no está. Un senador, discúlpeme, Félix, no está para defender los intereses del sector privado. Está para defender los intereses de su comunidad. Porque para eso las empresas privadas tienen sus defensores. No, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es un ejercicio libre. Porque ¿qué son los colegios privados? Una empresa privada. Totalmente. Un negocio. Totalmente. Legítimo. De acuerdo. No, no. Y yo estoy de acuerdo total. Y aplaudo. Ahora, no venga a engañarme con politiquería, diciéndome una cosa que no es. Porque es que a final de la jornada, los colegios privados son una realidad. Tú me vendes a mí, que tú quieres que bajen la tarifa, que bajen todo aquello, pero el primero, el primero que tiene sus hijos ahí, eres tú mismo. Sí, pero por eso no estaba mal. No, no, no. Es que no me opongo a nada. Sencillamente quiero dejar establecido que son de las cosas que tú no puedes hacerlo y que porque estás buscando un titular, tú tienes que hacerlo sobre la base de la realidad que tiene en tu país, lo que tú conoces. Aquí hay 50.000 cosas que a ti no te agradan, ni a ti ni a mí. Pero convivimos con ellas, que son la realidad que tú vives en tu medio. No, pero en este caso usted está hablando como opositor, yo lo entiendo. Sí. Usted está hablando como opositor, pero la campaña, la lucha que él encabezó en ese momento era válida, era justa en función. Porque si los niños siguen en el mismo colegio, tienen que pagar reinscripción. Oye, que eso es verdad. Porque ellos siguen en el mismo colegio, no todos. Está bien, pero se pedía para que ninguno se pagara reinscripción si el niño iba a seguir en el mismo colegio. Oye, dejo establecido aquí que yo siempre quiero lo ideal. Lo único es que en el caso mío siempre veo las cosas que son factibles en el medio que yo me desenvuelvo en la República Dominicana. Entonces siempre yo lucho por cosas reales. Las becas son reales. Reparación de vivienda para los pobres son reales. El apoyo a Madres Sorteras, que yo tenía un programa, era real. Cosas reales. Pero, Felix, una pregunta así como que cualquiera se la va a hacer. ¿Por qué usted perdió entonces en el 20? Adiós. No, pero mire qué buena pregunta. Está buena esa pregunta, ¿sabes? No, Manolo. ¿Por qué, Manolo? ¿Se perdió? No, no. ¿No será la gente que se jartó? De 2016. De 6. A 14 años ahí. Usted se anquilosó. La gente se jartó de usted, quizás. Mira, Manolo. Diga la verdad. Quizás fue eso que se jartaron. 14 años. Oye, eso y más. Ah, eso fue que se jartó. Eso y más. La pandemia. Eso fue una cosa del diablo. La pandemia. La división y nosotros. ¿Sabe una cosa? No nos recuerda. Nadie lo ha dicho eso. Nos recuerda. Pero ninguno ha venido aquí y dicho que la división de Lionel y Danilo, eso le barató al PLD. Ah, Dios, mira qué pasó. Eso allá no le puso el camino de pedito a Luis y al PRM y a nosotros no creo que sería dificultades. ¿Para usted quién dividió el PLD? ¿Leonel o Danilo? ¿Quién lo dividió? ¿Qué tú crees de eso? No, dígame usted. No. ¿Tú saqué lo del PLD? Se me lleva a su programa y me pregunta eso. Yo le voy a dar mi respuesta. Ah, pues mira, te invito. Dígame lo que ahora me aquí. ¿Este tiene un programa? Tengo un programa. Cuando usted me invite. ¿Quién dividió el PLD? ¿Leonel Fernández o Danilo Medina? ¿Quién lo dividió? Sí, pero recuerden que ustedes están aquí en la capital y yo vengo del campo y llévenme suave. No, 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 no. Cualquiera que sea la talla. Ya eres un veterano. Ya eres un veterano. Te digo ahora, mira, Maggie, mira, para la invitación del programa he pasadillas y terminamos la loma de blanco. Mi programa le llaman desde la grada con Félix Nova. Y ahí toda la venganza yo la voy a aplicar y la mala fe contra ustedes. Válido, válido. Mira, el PLD lo dividió dos cosas. Ah, claro. Sí. Lo dividieron Danilo y Leonel y la realidad social del país. Aquí no hay ningún partido que sobreviva toda la vida unido. No, no fue eso. Mira, 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 mira. ¿A qué hora se arranca? Mira, mira, mira. Te cuento algo. No lo hicieron. Te cuento algo. No, me la puedes comprar. La voy a comprar porque está floja esa. Mira, el PRD en el año 78 no pudo sobrevivir más de ocho años con dos figuras y mera. El PLD sobrevivió. El ego de los dos. Oye. La ambición de poder de los dos. Súmalo a los dos. ¿Tú ni lo que has dicho? No, no le quisieron dar. Yo he dicho. No le quisieron dar paso a un relevo que era natural. Yo he dicho. Ya tú fuiste tres, tú fuiste dos. Ya. No, querían competir al que más haya sido presidente. Oye, la definición. Oye, la definición. Partí en ese partido. Oye, la definición. Partí en la roba que estaban dando. Oye, la definición. Leonel tenía doce y quería cuatro más. Y Danilo tenía ocho y quería cuatro más. Los dos tenían razón. Y los dos fueron decisivos en lo que pasó. Mala realidad política del país. Por lo que le decía. Si analizamos la historia. Ningún partido ha sobrevivido exitoso. Con dos líderes. Sí, pero esa no fue la razón por la que se dividieron. Esa es una. No fue una razón histórica. Esa es una. Es una razón de ego. De ego. De lucha de poder entre los dos. No, pero aceptanme esa. Porque si ellos... Yo estoy aceptando esa. Que muy floja, mi rey. De lenguayaba, que está muy floja. No, no estoy aceptando esa. De que los dos. De que se está floja. Ah, los dos por el ego de los dos. ¿Quién tiene más ego? ¿Leonel o Danilo? Yo ahí no tengo un medidor de ego. No sé si hay un medidor de ego. Porque son egos diferentes. Pero ¿cuál lo tiene más? Óyame, hermano. Entre locos, no nos encondemos la pastilla. ¿Por qué no eres político? ¿Por qué no eres político? No, pero no estamos en esto. ¿Sabemos? Esto no lo sabe. Ahora nos respondió la pregunta. ¿Por qué perdió si te hizo tanta cosa? ¿Es verdad? Yo. Sí. Adiós, hermano. Me llevó la pandemia. Siga. Me llevó la división. Siga. Bueno. Es lo que yo creo. Y el torito que tenía. Una semana. No, no puede ser. Una semana. ¿Tú crees que 14 años que él alega de logros se van a caer a última hora? Oye. ¿Por un novato? Una semana. Porque ¿qué es lo que era? Tú eras un debutante. Una semana antes. Dígame. Todo el mundo me veía ganador. ¿Una semana antes? Una semana antes, mi amor. Ah, pero el diablo se posicionó allá fue y agarró fuego. ¿Y qué pasó? Adiós, fue en el país entero. ¿Sabes una cosa? Oye, yo dije hoy en la revista Sol, en el programa Sol, que el 20 no es un punto de analizarlo con nadie. El 20 fue único. Sí, es único y ganó Luis. Pero dice un amigo mío, yo no soy político, pero estoy viviendo. Entonces la gente, usted admite, la gente se jactó 14 años como senador y decían, ya está bueno. Quisieron experimentar algo más. Lamentablemente vino la pandemia y experimentó. Le salió el diablo. ¿Por qué le salió el diablo? Adiós, señores. Tú no oyes. Pero perdón, aclárenos. ¿Por qué? Una semana antes usted estaba ganador y pierde. Pero tú no oyes que el primero que no sabe eso soy yo. Todo cambió. Todo cambió. Le vendieron otra cosa en esa encuesta suya que lo daban ganador. Y ellos tú crees. ¿Quién fue que lo engañó en ese encuesta? No, espérate, no. Todo, todo cambió. ¿Sabes que un amigo de nosotros, un día antes, llevaba 15 puntos y al otro día perdió? Ay, sí. Mira, ese boletín me llevé. ¿De ahí también? ¡Tan! Al otro día. Ese boletín. Máñez, ¿qué hora fue ese boletín? Fue como la 7 de la noche. Pero ¿qué le dio a usted? Dígame el momento exacto cuando usted vio eso. ¿Del boletín? ¿Cuándo usted vio esos números? ¿Qué empezó a darle? No, no, no. Yo sí lo que me quedó bien. No, no, oye. Yo cené primero. Ajá. Sí, porque ya cené. Exacto. Usted cenó esperando ese boletín. Y ya después del boletín me tomé un trago y ya pasó todo. Porque todo fue rápido. Exacto. Fue un solo boletín. ¡Bam! ¡Listo, cobre! ¡Pedió, Félix! Así es. ¡Guau! ¿Y tú no se rejó a dar gritos? No, no, está loco. No, nada. ¿No llamó? ¿Qué pasó? La gente. Tranquilo. Ya ni pide ata uno ni nada. Ya va a pedir ata. Usted dijo, deja ver cómo... Usted estaba consciente que el Torito lo había abarrido. Fue un solo boletín y salió como la mitad. Sí, pero si usted se entendía ganador y los números lo habían ganado una semana antes. Señor. ¿Cómo que usted dice que le iba a coger suave? Oh, pues perdí. Ya, seguimos. Esos años usted está haciendo los mismos ejercicios. ¿Qué usted empezó a hacer después? No, ya pasó todo. Comencé a organizar el partido, a hacer mi trabajo y listo para ganar ahora. Porque es que un político... Usted tenía cuatro años organizando. Sí, sí. ¿Y su programa es radio? Sí, sí. Claro, no. Y trabaja. ¿Y usted no sabía reclamar a esa gente? No. Que usted le hizo tantas cosas. No. Compañero, si yo trabajé por ustedes. Eso hizo un regidor de vaina de Cambita. ¿Qué hizo? Que el tipo compró como 50 desayunos. Ay, sí. Ay, eso es menos pena. Yo le iba a llamar y yo iba a pagar. No, me rompió el alma. Nadie votó. Incluso su madre no votó por él. Ah, no. Pero esa no es su madre, ¿no? No, pero él no votó tampoco por él. No, después se descubrió que su madre votaba en otro pueblo. Ok. No está vinculito ahí. No, no está vinculito. Ay, eso. Feli, dame algo. ¿Para qué? ¿Tu madre está viva? ¿Para poner? No, lamentablemente. Tú te imaginas tú postulado y que tu madre no vote por ti. Es fuerte. Complicado. Es fuerte. Calladito en el pueblo y mudarte. Pero usted lo sabe que aquí vivimos el que cuando en, lo sé todo. Cuando lo de la liga, lo sé todo. Es que lo sé todo. O sea, yo me asombro de mí. Es que yo lo sé todo. Dí, dí. Yo tenía un tío, un tío de la liga municipal, que ahí no enteramos que aquí había una liga municipal. ¿En qué año fue? Que nunca ha servido, pero ahí está la liga municipal, pero no sirve para nada. Pero bueno, ahí está, gastando un dinero ahí, administración y de todo. El asunto es que está ahí la liga. Entonces ahí no enteramos. Con el lío, vamos a hablar. Por primera vez, los libros guines no han podido detectar cómo una persona con 15 síndicos le ganó al que tenía 95. Ah, él lo de entre en todo. 15 le ganó a 95. Señores. ¡Bum! De golpe. Pero ahí participó nuestro hermano y amigo y colaborador. ¿En eso no? Eh. En eso. No sé. Pero 15. Hay que preguntarte cuándo le venga. El que tenía 15 le ganó al que tenía 95. ¿Cómo pasó eso? Le ganó. Ah, bueno, acuérdate que el amigo y colaborador, dice, se lo llevaron, le dieron romo, le dieron romo, le dieron intimidad, le dieron sexo de todo para estos tigres por allá. O sea, que la clase política está con 10 tigres. Se levantó esos tigres para allá. La clase política está con 10 tigres. Ahora. Se levantó esos tigres para allá. Y esos tigres allá para acá vinieron virados. Ahora, increíble. Tú tienes un conocimiento incluso más allá de la propia realidad. No, eso es verdad. Eso fue cuando el entreno. Cuando el entreno. ¿Dónde tú estabas con eso? Eh. Un chaval. En la calle, corriendo desnudo. Un chavalillo. Un muchachito. Chavalillo. Chavalillo. Pero que yo me puse al día rápido. Ya, no, no. Veo, 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 veo que, mire, hermano. Me puse a rápido. Yo la política contemporánea dominicana me la sé. ¿Tú votas en el distrito o en la provincia? Distrito. ¿Y tú, Anabel? En el distrito. Si yo estuviera aquí, lo estuviera trabajando de hoy políticamente a ustedes. Ay, no. La oposición nos utiliza. Lo voy a decir. La oposición nos utiliza. Se utiliza nuestros cortes. Y el oficialismo nos utiliza también. Sin darnos ni jugo de piña. Ninguno de los dos. No nos pagan derecho de autor. Nada. Nada. Cosas que se producen aquí. No la reprobo. Esos cortecitos no puede ser, señor. Algún día esperamos regalías de todo eso. Por Dios. De esa cosa. Hay algo que hemos volado en un principio comunicacional que debimos establecer a la hora de entrevistarlo. ¿De dónde usted sacó su dinero? ¿Su fortuna de dónde viene? ¿Cómo es que usted la ha hecho? Adelante, por favor. Primero, hay que decir si la fortuna está. ¿Qué? Si la fortuna está. ¿Quiere? Tiene su alguito. Tiene su alguito. Usted es un profesional. Y como profesional ha ingresado buenos emolumentos a su... Tú sabes que hace como tres días... Tiene una familia. Hace como tres días recibo yo una llamada. Esa llamada ronca así. A veces son peligrosas. Ay. Tempranito. Le estoy llamando. Yo tengo un problemita y sé que usted puede. Es un tipo que no me lo va a agradecer. Y usted puede. Ahí entonces. Pero usted pudo. De los tactos que usted tiene... Mírenme un detalle que le digo a usted de aquí. ¿Usted es banquero? No. No es banquero. ¿Qué ha sendado? No. ¿Qué profesión usted tiene? Militante político y no tengo una profesión. ¿Cómo que militante? No, no. ¿Es una profesión? No. ¿Es solo un negocio? No, no, no. Ah, pero usted se van a... Usted no estudió nada. No, no. ¿Qué es el alfabeto y letrado? El diablo. No estudió nada en alfabeto y letrado. Miren una cosa. Me considero un autodidata. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Don Juan Bosch fue autodidata por la escuela autosiana. Oye, una cosa. ¡Lo sé todo! Y no lo viviste eso. No lo viví. Fueron piroco. ¿Por qué lo sé todo? No, por lo menos. Así sabiendo. Y sabe que escrito en Colombia. Yo tenía que ser el lápiz. El lápiz consciente. Pero mira, que yo no sé por qué le pusieron ese nombre. Porque la mamá entendía que él era muy inteligente. Este es un lápiz. Así se decía. Este él va a vivir del lápiz. La mayoría que un ser humano sabe no lo ha vivido. La cosa que sabe un ser humano. Ok. Todos aseguramos que Colombia vino en 1492 y no estuvimos ahí. Y tal vez no vendieron eso. Sí, pero mira. En eso creemos ya está mejor creer. Sí, sí, sí. Entonces miren un detalle. Yo nunca he sido pobre. Siempre he trabajado. Siempre. Siempre he podido educar a mis hijos. Vivir decente. Y vivir bien es un concepto. Vivir es un concepto. Tú vives bien. Depende tú. Cómo tú estás. Si tú le estás lleno de necesidades mentales porque aspira todo lo que tiene el otro. Tú vives mal siempre. Entonces, el dinero nunca he sido una persona de fortuna. Y lo sabe la gente de mi pueblo. Y vivo donde nací. Sí, ahora no tengo el mote de darme la que soy pobre. Eso no es un título agradable para nada. O sea, de que yo soy pobre. No, no, no. No luche por ser pobre. Una contradicción de la gente. El prive rico en que va a prive el pobre. Yo no lucho para que nadie sea pobre. Yo no lucho para que nadie sea pobre. Dar una beca a un joven es para que no sea pobre. La pobreza no es compatible con nada. O sea, yo no soy pobre. No me insundo. Ni lucho para que la gente sea pobre. Incluso la humildad, que hay una confusión enorme en mucha gente. Confunden el vestir, confunden el comer, confunden el comportamiento. Que son dique humildes. No, no, no. ¿Cuánto usted entró? ¿Cuál fue su declaración jurada? A la hora de usted entrar en su primer periodo como senador. Me voy más atrás, si tú quieres, cuando fui síndico. Ay, pero fíjese que usted... En Piedra Blanca, sí. En 1992. ¿Eso era qué gobierno? En Balaguer. 92, sí, Balaguer. Balaguer hizo el fraude en el 90 y siguió hasta el 94. Pero yo era peledeísta. ¿En ese momento? Sí, sí, siempre. ¿Siempre ha sido pledeísta y reformista? No, siempre, hijo. No, ¿verdad? Ustedes le tienen el miedo a los reformistas. Pero ¿cómo tú lo ves? Sí, que a ustedes siempre le han tenido miedo a los reformistas. Nosotros somos peledeí, yo soy peledeí, siempre. Entonces, del síndico, luego yo fui diputado. Después yo fui gobernador y luego pasé a la senaduría. Mi declaración jurada, usted la busca en cualquier punto, en mi página la encuentra. La ventaja mía es que no tengo nada que ocultar. Siempre he sido una persona transparente. Siempre, en mi vida. Y entonces, no me la... La puede buscar, la puede buscar, la puede buscar. Yo vivo en Juma, en una comunidad rural donde nací. No me fui para Santiago, pues se fue Torito. Que él se fue para Santiago. ¿Cómo hizo? ¿El Torito vive en Bonao? No, ay no. Veo a la casa de él. ¿El Torito vive en Bonao? ¿El caballo? ¿El senador por Bonao? Ah, sí, sí. ¿La provincia de Monsignor? La placa de Bonao, tienes todo. Sí. Pero él vive en Santiago, claro. No, en Santiago. No, no te morirás. No, eso fue para... No, estáis mal, espérese. Tú sabes que el monumento fue a E Alto, para ir a mirar así, para tener una óptica más grande, más amplia de Bonao. Que él vive en Santiago. Pero no será que él subió. Eso en Santiago, sí. No, pero espérese, ¿no será que él cogió para la loma en Bonao para coger... Que tiene una casa en Santiago, una provincia. Una casa. Él vive en Santiago. Vive. Vive en Santiago. Y está perdido. Y lo ando buscando por un debate. ¿Cómo que está perdido? Ay, te quiero pedir a ti y a ti que me ayuden, por favor. ¿Para qué? Para que hagamos el debate. ¿Usted quiere? Con él, para que debatamos las ciudades. ¿Pero el que pide debate está abajo? Sí. ¿Te has cuidado con eso? Sí, pero está mal. El que pide el debate está abajo. Bueno, pues mira que me acusen de lo que quieran, que quiero el debate. Pero está mal, Manolo. Yo quiero el debate. Yo quiero el debate. No participar, porque hay que aumentar la democracia. Tú estás con el debate. Lo dices ahora, porque el tuyo, cuando él estaba arriba, él no quería, él no aceptaba a Omar, pero cuando él bajaba, el mío es Omar. ¿Tú estás con Omar? Y yo también. Yo apoyo a Omar. Y yo también. Yo no estoy con nadie, solo a Omar. A Omar, sí, yo estoy con Omar. Ya, a Omar, nadie. ¿Tú vas a votar por Omar? No. No, es porque Carlos Rubio lo va a votar. ¿Quién es? Carlos Rubio. Oh, no, muchachos. ¿Y él está vivo aquí en la capital? No, no, no. No, no, él viene casi un tiempo, porque está tan... ¿Iba como senador? Sí, aspirante a senador. Sí, por generación de servidores. Yo no es por generación de servidores. No, no, yo soy amigo de Carlos Peña, incluso su partido me lleva de candidato. Ah, no, no, vote por Carlos Rubio. Por Carlos Rubio. Claro, claro, es su amigo de Carlos Peña y él me lleva en su boleta, en borado. Sí. Y le agradezco eso a él. ¿Usted se quedó en el PLD o se fue para la fuerza del pueblo? Yo nunca me quedé, que yo soy del PLD y siento orgullo de eso. Ser PLDíte es una cultura. Pero espérese, espérese. Usted me dijo, no, me pueden investigar, pueden ver mi cuarto, pueden que sí, yo qué, pero... Y yo encontré en un cuarto ahí. No, pero a usted, a usted, le estaban exigiendo. Una investigación penal, la gente de Marcha Verde en Bonasio, no soy yo, eso está en la fuerza. Ahí, ahí, búscalo. Eso fue el 13 de agosto del 2017, donde dicen que le exigían una investigación y un sometimiento penal al senador de la provincia, Félix Nova, quien acusan de malversar los fondos provinciales, de recibir sobornos de Odebrecht y de la minera Falcondo, y de conspirar para que Loma Miranda sea explotada. O sea, hay desierto. No, no, oye, una cosa, que la sigan, ahora es más cómodo, que estoy abajo. ¿Pero qué pasó? Dígame qué pasó con eso. No, que todo es mentira. Y no se atrevieron a seguir jamás contra mí. 1.600 millones de los fondos mineros, dice mucho cuarto, Manolo. Sí, claro, claro. Una de las mayores. No, y lo grande, una cosa que yo le dije en el momento, que fueran al banco y se lo dieran todos a ellos. ¿Y qué pasó en ese momento? Que no fueron al banco a buscarlo. Yo te espero que vayan y lo busquen al banco, todos los cuartos. ¿Y usted enseñó un estado? Todos, solo 1.600 millones. Digo, a veces se ponen a nombre de otra. No, 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 sí. Regularmente no. No era en Suiza, en Suiza que lo llevaban. Bueno, también a Panamá. Luis tiene lo de en Panamá. Lo lleva a Gran Caimán. Eso dijo Guillermo Moreno. Sí, también. Entonces, eso están listos para que Macha Verde lo busque. Pero además son unos tontos. ¿Pero cuál fue la razón? ¿Es más fácil? Pero usted fue procesado penalmente o sencillamente apareció una petición que hizo Macha Verde. Una marcha politiquera en Bonao contra mí. Al otro día yo los reté que fueran a la justicia. Sí. ¿Usted ha visto una noticia más sobre eso? ¿Es que este es el momento bueno? No, por eso lo estoy preguntando. Porque no pueden hacerlo contra mí. Ellos me conocen y saben mi integridad. Así es. ¿Qué respuesta usted le dio a ellos? ¿A ellos? Partiendo que en el 2017 usted fue acusado de malo. La misma noche lo llamé. Que nos juntábamos en la procuraduría. El otro día no fueron ninguno. Y yo fui. Que vayan. No tienen valor. Son unos miserables. No volvieron. No, jamás. Busca una crónica en el 18. Buscala después. No aparece. Y responsable para dañar mi nombre. Para montar una candidatura contra mí que le molestaba a los míos. ¿Quién estaba a cargo de eso? O sea, ¿usted entiende que era marcha verde realmente o habían personas ocultas para hacerle daño a usted? El mismo Torito que es un irresponsable de Trump. No, por Dios. Usándolo políticamente contra mí. Ahora, son unos cobardes. Mira, porque no se atrevieron a someterme. ¿Cómo que el Torito? Yo salí del puesto en el 20. En ese ambiente era muy bueno. Es que no pueden hacer nada. Es un hombre transparente. Yo vivo donde nací. Pero es una cosa fuerte. Todo el mundo conoce a mi esposa y mis hijos. Eso fue algo miserable contra mí que hicieron. No le voy a dar rencor, pero son unos miserables. Eso no se hace contra un ser humano que ha dado tanto por su pueblo. Usted ha dicho que a usted le gustaría y que está buscando a Héctor Alcorta del Torito. Ayúdeme. Para un debate. Sí, yo espero. Si usted tuviera la oportunidad de hagamos una especie de ejercicio de debate virtual partiendo de que el Torito estuviese aquí, que usted le indilga al Torito como no logro en su gestión para que él, que ahora en las encuestas, según dice, está disparado también. Diga, allá arriba está. Que está más alto que antes. Diga, más alto que Luis. Que está más alto ahora, según dice él. En el local de PRM. No, no, no. Ellos dicen que no sacan 35 senadores porque no hay más. Porque yo pienso que en el local de PRM me la gana, posiblemente ahí me la gana. Oye, en el local de PRM. O sea, usted está ganado en buena. Sí, claro que sí, voy a ganar. Ahí me da unas cosas. Claro. Sí, yo lo veo llorando en las redes porque le pasa lo mismo que en el 20. Los políticos son descarados. Él después va a decir, nada, me ganó el Estado. Fuera, se acabó la baila. Te estoy mirando, mandalo muy duro contra mí. No. Y usted me cae bien. Yo lo que espero es que no haga. Yo lo que espero es que no haga. Hay que hablar con Arely que baje un poco porque tiene una simpatía de cara. La mujer no baja la simpatía y la hija pa' pie. Pero ya había que verlo en la tiga, se ha puesto a Dios. Y entonces Ana Bel me cae bien a mí. Qué bueno. No, 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 me alegro, me alegro. Yo lo que espero es que usted. No llore. No, sí, sí pierda. En caso de que pierda. Usted no desea que yo pierda. No, no, no. Pero ustedes son mis amigos todos. Pregunta que usted le tiene al Torito en un debate. A eso voy. A eso voy. La pregunta que le tiene al Torito. Dele. Y digo, no te quiero porque siento que te ofendo. Tú eres el Torito. Bueno, digamos que allá hay una silla. Somos del mismo tamaño. Eso le ha hecho demasiado daño a mi pueblo y tú no le has hecho daño. Ay, Dios mío, Jesucristo. Oye, que el doctor le ha hecho eso. Pregunta. Dele. Héctor Acosta, quiero que tú le expliques a la provincia de Monseñor Noel, y al país. ¿Por qué le tronchaste el futuro a los jóvenes de mi provincia? Que le cerraste el plan de beca. No, que es un debate suyo, porque no es así el debate. Así. No, no, no. Dele, dele. Mi pregunta. Primera pregunta. Otra pregunta para el Torito. Dime, Héctor Acosta, siendo tu artista, que durante muchos años dijiste que era un aliado de la cultura, ¿por qué cerraste la escuela de arte? Aquí en Monseñor Noel, explícamelo. Pregunta dos. No me caqué esto. Pregunta tres. Oye, no me caqué. Héctor Acosta, yo quiero ahora que tú le expliques a la provincia de Monseñor Noel, si es que puede, ¿por qué quitaste el mérito estudiantil y magisterial? Donde nosotros le subíamos la autoestima a los jóvenes de los niveles primarios, con 90 o más, ¿por qué lo hiciste? Y dime lo último, ¿por qué tú a la provincia de Monseñor Noel la has paralizado? Cuando yo aquí traje la UAS, el hospital, Bellas Artes, Consejo Ecoturístico, elevado de Piedra Blanca, carretera de Juan Adrián, carretera de Rincón, proyecto Hugo Chávez, las policlínicas, las escuelas, dime por qué tú has hecho ese daño. Ahí tengo cuatro preguntas. No me las va a contestar. Por eso no quiero el debate. No lo quiero. Héctor Acosta, te hacemos un llamado, Héctor Acosta. Invítelo para acá. Ahí está la pregunta. Ojalá y pueda venir antes de las elecciones. Está montando un dron, está dando vueltas, se le invita. Se ve en la rostosa. Mareo y mareo. Y tuve una foto. Ahí está enfermo. Ah, le deseamos. Ay, no. Ay, no, no. Está enfermo, de verdad. No, mentira. Hay una fiesta para el 24. Suéltame el teléfono. No, no, no. Lo que pasa es que él está en un proceso. En un proceso. Sí, un proceso que está. No, pero por la salud, el Pérez. Ay, sí, un proceso, sí. Él está en un proceso. Excelente. Él incluso, de hecho, él me canceló que venía para acá, para el programa, porque tenía que hacerse unos estudios fuera. No, no, mira, 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 todo ahora mismo. No, pero él está en un proceso. Oye, usted le tiró a unos detectives. No, nada, que estamos todos en Bonao. Yo estoy fijo allá, yo vivo donde nací. Él tiene una fiesta en Bonao. El 24. Él no tiene que seguir viviendo. No tiene que seguir viviendo. No tiene que seguir viviendo. A ti creo que es su forma también. Es su sustento real. No, no, no. No, pero ahí está enfermo, como dice ahí. Es una fiesta. Héctor Acosta, el torito. Abril. Dice Friday. Sí, sí. Abril 26. Ajá. Entonces dice, el gran combo de Puerto Rico, Oscar de León y Toño Rosario. Eso es en Hard Rock. Sí, y ahí está enfermo. Enfermo, ¿sabes para qué está él? Para seguirle haciendo daño a la provincia, que es cero su presencia, pero para eso está. ¿Para llevaba ambulancia a la provincia? No, ya llevé yo. Fui yo que la llevé. Ah, la ambulancia fue yo. 63 mil dólares me costó. Me la compró el Senado de la República, faltando cinco meses, y yo se la dejé y hoy está dañada porque la han convertido en un desastre. ¿Era una sola ambulancia? Yo, como senador, yo gestioné una 911 con 10 ambulancias en el 2019, y hoy nada más tiene 911 una sola ambulancia. El Monseñor Noel, el Hospital del Lujo, que inauguró Danilo Medina, ya gestionado por mí, hoy está totalmente vuelto un desastre. Mira que lo que pasa. Un senador, el senador es líder de la provincia, sea de partido que sea. Sí. El senador es líder. Por ejemplo, señores, yo no voté por Luis, y quiero que sea hoy que salga de poder, pero es líder del país, Luis. Luis, los presidentes en democracia son los líderes. Un senador, Manolo, oye esto, el líder de una provincia es el senador. ¿Qué pasa? La provincia va a la velocidad que él la lleva. Oigan un dato, puede entrar ahí al liste en diario. 2021, la inversión en la provincia, Monseñor Noel, fue cero. 2022, cero. Cuando yo fui senador durante los 14 años, la inversión nunca fue en ningún año menos de 100 millones de pesos. A la provincia. A la provincia anual. Nunca fue menos de 100. Para que tengan una idea, para el hospital, yo conversé con el presidente Danilo Medina. Había un programa de reparar 70 hospitales. El de Bonao lo construyó Petán en el 54. Bonao, en el 54, la provincia tenía 35 mil habitantes. Hoy tiene 200 mil. Por lo consiguiente, ese hospital estaba muy bien en ese momento, pero ya no estaba apto para la demanda de ahora. Bueno, yo lograba todos los años, durante tres años, 500 millones de pesos anual. 500 en el 17, 500 en el 18, 500 en el 19, para hacer el hospital. Porque ese era mi papel. Mira qué pasa. Yo como senador, sintonizaba siempre con las necesidades de la gente. Porque hay un detalle. ¿Cuál es el papel de un senador? Es luchar por las soluciones de los males que tienen sus representados. En este caso, los ciudadanos de Monseñor Noel. Mira qué pasa. El problema grande es el tuyo. El problema grande es el tuyo. Si tú estás en la miseria y tu problema es que te estás mojando, la solución tuya es que te cobijan la casa. Posiblemente ese no es el problema del que tiene un hijo en la universidad, que tiene otro hijo en la universidad, que le paguen la beca. Cada quien tiene su realidad. Entonces, yo sintonizaba con cada una de esas cosas. Y por eso es que la provincia, conmigo, va a volver a tener senador. Desde hoy hay algún compromiso desde hoy. Le voy a invitar para mi juramentación a ustedes. Ah, pero que Dios lo oiga. Sí. Y nos lleva entonces a comer, no sé si usted es amigo de él, de Antonio Marte. ¿A Guacamayo? Ay, eso es buenísimo. No, no, porque yo soy fundador. Yo le llevé a Danilo a la inauguración. Lo que pasa es que después se me zapateó. Sí. Antonio es medio así como rebaloso. Sí. Pero Yagna, su mujer, sus hijos. Ay, no, ella es fabulosa. Son todos míos. Es un equipo mío. Oígame algo. Si usted pierde. Ay, padre. No, porque también usted también. Que te invite como quiera. Eso es otra. Diríamos que ese es el plan B. Pero si usted pierde. Un tipo perdido así. Es el plan B. No para levantarle la mano. Sí, sí. Él está bien. Y si usted pierde, ¿usted sería del PLD? Dice, para el PRM como Carlos Guzmán. ¿Tú estarlo? Digo, Carlos Guzmán no se sabe. Ay, no, no. Yo cuando lo vi me dio pena. Pues yo los aladoro. Pero somos amigos. Sí. ¿Usted sabe la verdad entonces? Sí, todo. ¿Es verdad que fue a ti que 28 millones? Ah, no. Esa parte no la sé. Ah, ok. Esa nada más la he oído. Ok. Pero usted se iría, por ejemplo, si lo llama. No, no. Es que yo no estoy en el PLD porque ganó pierda. Conmigo no. Es que yo soy militante del PLD. No, ya él no se va. Ya, ya. Estoy ahí. Digo, si yo lo invito a ustedes. Él sabe ahora que con la derrota del PLD va a caer como un entelequia de un cuarto lugar. Y él se mantiene ahí porque él sabe que ahí. Ya, imagínate. Una sola pregunta. ¿Ese es tu deseo o el comentario? El comentario. Ah, me alegro. No, miente. Mi comentario es. Mi comentario realmente. Mi deseo es que todos los partidos sean pulgados. Ok. Porque la mayoría de los partidos están explicados de un grupo de ladrones que hay ahí adentro. En la mayoría de los partidos. Ok. Que hay que pulgarlo. Ok. Muchos ladrones. En la política hay muchos ladrones. Y yo como ladrón no soy como muy condescendiente. Hay que pulgarlo. El PLD, yo le reconozco al PLD en el poder que modernizó el Estado. El Estado dominicano, las instituciones del Estado eran vertederos. Así es. Así es. Vertederos eran. Así es. Y al PRD, hay que reconocerle que nada más trajo la democracia aquella vez. Y ya. Porque al PRD no hay mucho que reconocer. No, no, nada. Al PRM hay que reconocerle que ha intentado institucionalizar el país, la justicia y otras áreas del país. Y darle continuidad a ciertas estructuras que nosotros necesitamos en el país. Le reconozco eso. Y que ha hecho intento de descentar la administración pública en función de que por rumor te quitan de un sitio. Eso hay que reconocérselo a cada uno. Como debe ser. Al Partido Reformista hay que reconocerle que lamentablemente. Qué duro lo que tú vas a decir. Convirtió a este país en un país de pidilones, de pidigüeños. Bueno, llenó al país de dar regalos y eso a costilla del Estado. Y 300 millonarios, que esta es la fecha que ya van como por 3.000. Esos 300 millonarios a costilla del erario. Lo bueno de este tipo de programa es que cada quien expresa su sentir. Sí. Y yo pienso que eso tiene un gran valor. Mira, yo pienso que la obra del PLD es una obra que está grabada. O sea, no cabe duda que el PLD construyó una gran república dominicana. Lo único fue que el PLD perdió las elecciones. Y entonces para mucha gente se ponen locas. 16 años. Oye, una cosa. Creen que el mundo se acabó. Sencillamente, óyeme, los partidos políticos ganan y pierden elecciones. Félix, ¿por qué hay que votar por usted? Dígalo. Venga. Finalmente. Oh, finalmente. ¿Por qué hay que votar por usted? Primero, quiero que me digas algo. Estas no son de las entrevistas que tú vas a enchivar. No. No. Esta ganó. Esta ganó. Esta ganó. Esta ganó. Aquí no enchivamos entrevistas. Eso me daría duro. Aquí no enchivamos entrevistas. No, aquí no enchivamos entrevistas. Le digo lo siguiente. Aquí todas las entrevistas salen. Oye, una cosa. Mira, yo soy lo mejor para todos. Conmigo siempre se le pega algo bueno a la gente. Primero, yo soy localizable. En un político, siempre ser localizable es determinante. Porque si te tropezaste con el político, lo viste. Yo soy localizable. Yo tengo domicilio fijo. ¿Usted vive en Bonao? En Juma, Bonao, donde nací. Ok. Mis tres hijos son conocidos. La mayor es ella, Maggi y la gente. ¿Usted vive dónde nació? Donde nací, en Juma. Usted no ha progresado. Me quedé muchísimo. Usted no ha progresado. Mi mayor progreso que puedo vivir ahí. ¿Qué vive dónde nació? Mira, mira. Mi mayor progreso. Oye, oye. Mi mayor progreso es que yo vivo ahí. Pero usted le hizo anexo a la casa. Oye, oye. Más de uno. Ok. 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 Exacto. Mira una cosa. Mis tres hijos, Maggi, Marceli Cubana y Félix, son conocidos ampliamente en la provincia. Mi esposa Arelys. Son de carne y hueso. Saludo a Arelys. El tiempo. Sí, daslo. Doña Arelys. Saludos y respeto para usted. Arelys, está querida. Muy buena. De respeto en Bonao. Y eso sale en el programa. Claro. Ah, pero vea que está en Bonao. Ahora ya se va enfermando. Mi respeto para Doña Arelys. Mira. Saludos y respeto para él. Una gran dama de Bonao. Entonces, la senaduría a mí no me puso loco. Ok. Ay, por lo que te sirvo ando. No me puso loco. Tranquilo. Entonces, yo soy lo mejor para todo porque conmigo una gente puede ser del PRM, puede ser del verde, morado, blanco y conmigo siempre encuentra una solución. Yo soy la persona que estoy siempre al servicio de los comerciantes, de los empresarios, de los más pobres, del profesional, de la enfermera, de las iglesias, de todo. Yo soy lo mejor para todo. Votar por Félix Nova representa que tu hijo se puede hacer de una carrera técnica o profesional. Votar por mí representa que el que no tiene un techo lo puede conseguir. Votar por mí representa que la persona que quiere una casa la puede tener porque yo siempre estoy al servicio de la gente. Yo le pido a la provincia Monseñor Noel que la decisión que vamos a tomar el día 19 de mayo es una decisión que tiene que ver con la vida de cada uno de las 200 mil personas que vivimos allá. Y le invito a ustedes que me den la manita y de nuevo me inviten aquí de nuevo antes de las elecciones para yo pasar por aquí. Se lo ganó, se lo ganó. Sí, tiene que ser a fuego. Y estoy agradecido, agradecido de ustedes. Bien. Muy agradecido. No, no, agradecido estamos nosotros de que ustedes dieran su viaje de bonao para acá para esta conversación a Héctor Acosta, que las puertas están abiertas. Ojalá y ven antes de venir. No va a venir. Ay, ¿por qué? No, que no. Él no quiere cámara, no quiere nada, nada. Y está enfermo. No, pero tiene un concierto. Mismo, está enfermo. Ay, ok. Está enfermo. Gracias a Félix. Está enfermo. Aspirante a senador. Dime próximo senador. Bueno, próximo senador. Por Monseñor Novel, como debe ser. Bueno. Gracias, señor. Tenemos la comida ya. Bueno, yo no brindo una sola. Ya lo sabes. Pero la otra montada. Al señor hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.